La primera vez que yo pensé que tenía Parkinson fue en el 1987, pero yo notaba que se me tumbaba la boca y ese tipo de cosas, yo sabía dentro de mí. Yo le hablé a Oliver Sacks, el neurólogo, y él me explicó exactamente lo que me iba a pasar. Le dije yo, no me va a pasar eso porque yo lo voy a vencer. Ah, es que le falta la cebolla. Es una pasión, pero a mí me encanta cocinar con recetas, porque yo quiero que la comida tenga sentido. A ver, pruébalo ahora. Mi misión es dar a conocer mi cultura en todas sus manifestaciones. Entonces yo hago mucha investigación de campo. I don't think there is a more careful practitioner of Mexican cooking alive today. Nací en Sonora y crecí en Chihuahua, en un rancho ganadero que se llamaba San Pedro de Ojitos. Y él siempre había fiesta y comida y cocinando con mi mamá. Era preciosa la vida. Yo no soy lo que soy si no hubiera tenido mi vida en el rancho. Cuando yo salí de la high school, me mandaron a una escuela de formación familiar en Guadalajara. Aprendí a cocinar la comida de la gente rica de Guadalajara. Que mucha de esa comida estuvo en mi menú hasta el final, en el restaurante. Cuando estaba llevando clases por todos lados, una de las clases fue en Nueva Orleans y conocí a Paul Prudhomme. Él me dijo, tú entras aquí a mi cocina y yo te deseo Cajun y tú me deseas mexicano. Al mes me habla para decirme que va a haber un evento y que va a ser el primer buffet regional de Estados Unidos. Me traje a mi mamá, fuimos un exitazo y ahí me lancé. Así que yo cuando me vine a Nueva York a vivir en el 83, ya era conocidísima. Mira, en esa época no había comida mexicana. Había Tex-Mex. Yo traje la comida regional, creativos que no se sirven en restaurantes. Yo quería que se practicara la hospitalidad mexicana, el calor. La gente entonces decía, ¿es fiesta? ¿Es fiesta particular? Sí, es mi fiesta. Me dijo el famosísimo chef Aaron Sánchez. Estoy muy orgullosa de él porque él dice que lo que más le digo es enseñarlo a trabajar. Y el talento es innato. Aaron Sánchez es más parecido a mí en mi personalidad, pero Rodríguez es más parecido a mi mente. Eres un intelectualazo, buenísimo cocinero también. Yo dedico mi vida a manejar mi condición. Lo que más me gusta es los aeróbicos en el agua. Porque es el único lugar donde yo puedo hacer las cosas que ya no puedo hacer fuera. Y entonces me siento liberada cuando estoy ahí. Eso me encanta. Camino a todos lados. Hago boxing. Relax, just do it. When you box, you have to move in all planes of motion, meaning your eyes and your body and your brain have to coordinate. Zarela is the living proof that Parkinson's is manageable because she's the example of someone who's fighting the disease and at the same time she does what she loves. We're still having that conversation of how my mother is going to handle the disease that she's going to need more care. And our hope is that she can keep as much of her normal life as long as possible. Change the world. Tiene uno que tener un plan de vida. Y ahora lo uso para dar pláticas sobre mis reglas sobre el éxito. La primera es encontrar una cosa que no puedes vivir si no la haces. Y luego ya decidir qué va a ser tu concepto. Son cosas muy programadas y garantizadas. El éxito sí, sí es todo lo que yo te digo. Y en esa época, ¿cuál era su plan de vida? Abrir un restaurante, escribir un libro, hacer una serie de televisión, tener una línea de productos. ¿Y lo logró todo? Sí, lo logré todo. Hola. Hoy te estoy trabajando en un concepto nuevo de comida ligera mexicana. Mmm, está riquísimo. Porque quiero que la gente aprecie los sabores, que no estén fritos y todo, porque la comida mexicana es deliciosa, fresca, con muchos sabores así. Yo tengo la suerte de poder hacer lo que yo quiero. Porque soy muy tenaz. Y así fue como salió realmente mi disco. Estaba teniendo muchos problemas con el habla. Y la terapia de voces muy aburrida, empecé a cantar otra vez. Hay unos ojos. Y de repente me oyó un productor y me dijo, no quieres ir a calar para una canción o mi siguiente película. Le dije, claro. Ven a mi lado, engrata. Pero ya se me metió en el bosquillo de hacer un álbum. Entonces es un álbum basado en las canciones que yo cantaba con mi mamá. Se llama Canciones Tristes de un Corazón Alegre o Sad Songs from a Happy Heart. A mí me encanta trabajar. Para mí la felicidad es ser realizada. Y yo soy muy realizada. Yo me puedo morir mañana y me muero feliz en la vida. Acabar una caja en sus entrañas Yo me llevo en tierra de instantes sueños Guardo... ¡Gracias! ¡Gracias!